La mujer aseguró que el comediante le exigía videos y fotos comprometedoras. El comediante conocido como Chuponcito enfrentó un serio problema legal y es que fue denunciado por su ex pareja sentimental, Bárbara Estrada, que lo acusa de extorsión y acoso, pues asegura que el famoso payasito le exige fotos y videos comprometedores para evitar que la quemara en redes sociales. En una entrevista que la mujer concedió al programa Sal el Sol, reveló que ella ejerció acciones legales en contra de José Alberto Flores, nombre real del artista, ya que no está dispuesta a soportar más sus extorsiones. Según relató, el humorista la ha amenazado con publicar material del pasado y que ambos grabaron cuando todavía eran pareja. Duramos casi cuatro años y como ahorita no quiero acceder a mandarle fotografías en diferentes posiciones, tiene esa manera de extorsionarme, diciéndome que se las mande o que si no me va a quemar en redes, pero ya hice la denuncia, explicó. Estrada también reveló que el actor le ha ofrecido dinero a cambio de que se grabe con su actual pareja y le mande las imágenes, además de que ha llegado al grado de pedirle cosas completamente fuera de lo moral. Me pedía videos íntimos, me decía que me daba cierta cantidad y que le mandara un video con mi actual pareja. También hace un tiempo me dijo que me daba 20 mil pesos por acostarme con mi papá, agregó. Esta no sería la primera vez que Chuponcito es acusado de algo semejante, pues cabe recordar que en febrero pasado su ex representante lo demandó por acoso ya que presuntamente habría intentado besarla a la fuerza.